¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo un pequeño video solamente para avisarles que ya se encuentran disponibles los Game With Goal de Julio, los cuales obviamente pueden pasar a descargar aquí en la descripción de lo que es este video. Les cuento, hay dos maneras para hacerlo. La número uno es ir directamente a lo que es la consola, buscar el juego y descargarlo. Y la número dos es ir aquí abajo en la descripción de lo que es este video, van a encontrar dos pequeños links, uno para 360 y uno para Xbox One, ¿ok? Le ponen obviamente descargar y automáticamente la próxima vez que inicien sesión en su consola, el juego se empezará a descargar automáticamente. Ahora, en el caso del juego de Xbox One, si tienen o no tienen lo que es la consola, de todos modos lo pueden poner a descargar para que la próxima vez o cuando más bien tengan lo que es la Xbox One, el juego esté en la lista de descarga, ¿ok? Así que bueno chicos, vamos a empezar con lo que es el video. El primer juego se trata de Rainbow Six Vegas 2, es un juegazo de verdad, a mí me encanta lo que es este juego, así que espero que se lo puedan descargar. Tiene algunas características en línea como descarga de contenido, marcadores y charla de voz. El editor es de Ubisoft, igual que desarrollador. De verdad está excelente este juego, tiene un precio de 399 pesos, pero ahorita está totalmente gratis, ¿ok? Así que bueno chicos, espero que se puedan descargar lo que es Rainbow Six Vegas 2. El segundo es para Xbox One, se trata de Banner Saga 2, es también un juego más o menos bueno, no está tan chingón, pero tiene yo creo que de 5 estrellas, yo le daría 3, está más o menos por ahí, tiene un peso de 3 GB con 89 MB, así que descarguenselo, y tiene un precio de 249 pesos. Así que ya saben chicos, espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video, recuerden suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para más videos, si tienen alguna duda comenten aquí en la parte de abajo, van directamente a Twitter, por allá les contesto. Yo soy el Pinche Pelón, nos vemos en la próxima. Voy.